¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión os traigo una nueva entrega de productos terminados, ¿vale? No sé ya por qué número voy, o sea que lo dejaré abajo en el título. Y nada, lo primero que voy a decir es lo que llevo los labios, porque luego me lo preguntáis, ¿vale? Llevo este labial de Rimmel de Kate Moss y es el número 16. Lo compré hace ya dos veranitos en Mercadona. Yo no sé si lo seguirán vendiendo, ¿vale? Este color, un coral, sí, entre rosa y naranja. Es muy bonito y bastante cremoso y bastante duradero. Y encima yo he puesto este gloss de Hymn, que me lo enviaron de maquillaje hace ya años luz. Es el número 159, no sé si lo veréis por ahí. Y me gusta mucho, tengo ganas de terminarlo, lo llevo por la mitad y mira, que lo utilizo bastante, pero no se acaba, así que nada, ahí lo tengo. Bueno, pues esta vez os voy a enseñar algunas cositas que tengo de pelo, porque no suelo subir cosas de tratamiento tanto de pelo como de cuerpo, pero si me han gustado, sí lo voy a subir, sí os lo voy a enseñar. Si no me gusta, un poco buena gana, porque no tiene sentido. Entonces, nada, vamos a ello. He terminado mi oro fluido, que llevo ya con ello un año y medio, utilizando los diarios. Me queda este culín, que ahora ya lo pondré boca abajo a ver si lo acabo de escurrir, porque la verdad es que es una maravilla. Sé que tiene muchas siliconas, pero a mí me gusta el acabado que me da en el pelo. Y nada, volveré a repetir con él, aunque quiero probar ahora otros. Estoy por ahí mirando a ver por cuál me decido. Si vosotras tenéis algún acidito así para el cabello, que no quede muy graso y que sepáis que os gusta a vosotras y tal, pues me lo podéis dejar en la cajita de información y así ya tengo más para ver por ahí y a ver cuál me compro, ¿vale? Pues nada, me he terminado el oro fluido, que me encanta. Y luego he terminado este combo, que con el shampoo, con el sublime este de Lash, este que tiene sal marina, algas y zumo de lima, que me encanta. He repetido con él, ya os lo he enseñado creo. Me he vuelto a comprar otro bote. No solamente lo utilizo yo, también lo utiliza mi marido, así que también le gusta mucho. Y nada, que nos encanta y seguiré comprándolo. Lo único que es bastante carito, ¿vale? Creo que cuesta 17 euros y trae 330 gramos, aunque con muy poquita cantidad hace mucha espuma y la verdad es que dura bastante. Caducaba en mayo del 2014, o sea que la caducidad la tiene bastante alta. Así que nada, que repito y repetiré. Otra cosilla era la crema americana. Ya la he terminado. Esta vez cuando me he comprado el shampoo, no me la he comprado porque como me... Bueno, ya os comenté que me habían regalado en uno de los pedidos una muestra del acondicionador, también sublime, en pastillas, me gustó y me lo he comprado. Pero no me acaba de gustar tanto como la crema americana. Así que nada, ya la terminaré y cuando se me termine ese acondicionador sólido, volveré y me compraré la botella grande porque nos ha gustado mucho. Además el olor es que te queda al cuarto de baño y luego el pelo, te dura el olor en el cabello, yo que sé, un par de días como quieras. Así que nada, que nos gusta mucho. Y de cuerpo he terminado y me ha encantado. Es esta manteca de Mercadona que ya la habréis visto por aquí, ¿vale? Vale un euro y algo, no sé exactamente. Y es que huele genial. Este es de maracuyá y tiaré. Huele a veranito. Y me ha encantado. Tengo ganas de probarla, la que tienen ahora mismo, que es como marroncita, que tiene color también muy bien. La verdad es que el año pasado... Es que huele todavía, mira que la he lavado. El año pasado me compré la amarilla, la de cítricos, y también la gasté enseguida y es lo que me ha pasado con esta también, que la he gastado muy pronto. Así que nada, probaré ahora con la marroncita. El bote este lo que voy a hacer es que lo voy a reutilizar porque el color es monísimo. Que ya se lo he visto a Nona Makeup, que ya lo reutiliza para meter cositas y la verdad es que no había pensado en ello. Y más con el color tan bonito que tiene. Y ahora ya sí para rostro, ¿vale? Las cositas que he terminado de tratamiento. He terminado este tónico que me compré en perfumerías Marionaut por un euro. Es de esta marca. Y es una marca alemana. Me compré este que pone que es hidratante porque no tiene alcohol, ¿vale? Es para pieles secas, pero al no tener alcohol pues fue el que decidí comprarme porque había otro que sí tenía alcohol para pieles ya más mixtas, grasas, pero yo el tónico lo necesito sin alcohol. No me gusta la sensación de esa... Aunque mira que hace muchos años he utilizado el número 2 de Clinique, que no es un tónico, tenías como una especie de loción enfoliante. Y sí me gusta esa sensación, pero es que yo creo que luego me hacía el efecto rebote. Me salía muchísima más grasa. Así que nada, ya a partir de ahora... Bueno, a partir de hace mucho tiempo, tónicos sin alcohol. Que no volveré a repetir porque lo único que no me ha gustado... Me ha gustado luego la sensación que me dejaba en la piel, pero hacía espuma. Entonces, un tónico que te lo das con el algodón, echas un chorrito en el algodón, te lo das y te sale espuma y tienes que esperar a que se te seque la espuma, es algo incómodo. El resultado sí, el resultado está bien, pero tenía que esperar mucho y esa sensación no me gusta. Así que no volveré a repetir con él. He terminado también este otro tónico, que este es una mini talla, que lo compré hace, yo no sé, hace muchísimo tiempo en Carrefour, porque es de, yo creo que del formato antiguo. Es un tónico para todo tipo de pieles, me costó baratito. Lo compré más que nada para llevarlo en el C6 de viaje. Y sí voy a reutilizar el bote, porque me vale para recargarlo. O sea que está genial. Pero no me ha gustado. No me ha gustado nada, porque no me hace nada. Vale que un tónico no te tiene que hacer mucho, pero sí tienes que notar esa sensación de confortabilidad, que yo con esto no he notado. Es como si me hubiera echado agua. Así que nada, no volveré a repetir, aunque el frasquito me viene genial. He terminado también, bueno, lo terminé ya hace tiempo, este factor de protección solar. He grabado un vídeo donde comparo estos dos protectores solares, porque una chica me lo pidió y lo tengo para editarlo. Así que en cuanto lo tenga, lo subiré. Si ya lo he subido, os dejo el enlace abajo en la cajita de información y si no, puedes esperar, porque no creo que tarde mucho, ¿vale? También voy a dejar una entrada en el blog. Bueno, pues nada, que no me ha acabado de gustar. Yo sé que hay muchas chicas que os gustan mucho, tiene 50 de protección solar, es gel para pieles mixtas grasas, pero a mí me saca grasa, me saca brillo. No me han salido granitos, pero sí me saca muchísima grasa, así es que no volveré a comprarlo. Me gusta mucho más el de Eucerin y vale la mitad o menos. Entonces, nada, que no volveré a repetir con él. Otra cosita, he terminado este contorno de ojos de Bioderma. Os lo dejo así, ¿vale? Tiene 15 mililitros y nada, en teoría también era para las bolsitas y el contorno de ojos sí hidrata, pero no es que sea ninguna maravilla. Un contorno de ojos normal y corriente. No he notado que me haya afinado digamos las pequeñas líneas de expresión que tengo, aunque no tengo muchas, pero bueno. Y nada, me costó no sé si 16 euros o algo así y no volveré a repetir porque me hace lo mismo que un contorno mucho más barato. Entonces, pues no, no volveré a repetir con él. Y por último de rostro he terminado estas toallitas que las compré y son de a mí. Los productos de esta marca me encantan, ¿vale? He probado la crema hidratante, la mascarilla, he probado el exfoliante y me encantan todos esos productos, pero las toallitas las compré. Yo no soy mucho de toallitas, pero me gusta tener siempre un paquete porque para una urgencia o un día que te encuentras muy vaga, pues tiras de toallita, pero bueno, pero por tenerlas ahí en el cecito. Entonces las compré porque para rellenar un pedido de Primor para llegar a gastos de envío gratis, pues bueno, digo, vamos a probarlas y no me gustan nada. Me escuece muchísimo la piel, me la irrita. Yo tengo la piel sensible aparte de tenerla en mixta tirando a grasa y no, no, no me ha gustado nada. A mí me escuece mucho la piel. No me retiraba bien el maquillaje ni de los ojos ni del rostro. Luego me pasaba un disco con agua micelar y me seguía sacando volviendo suciedad. Así es que nada, que no me ha gustado y no volveré a repetir. Y por último de maquillaje he terminado este corrector de Maybelline. Es en el tono light, me parece que era. Sí, es en el tono light. Está ahí abajo, muy chiquitito, no sé si lo vais a ver. Pero bueno, es este corrector de la esponjita súper sucia porque aquí tiene que haber bacterias, bueno, aquí tiene que haber una legión de bacterias. Y mira que lo he intentado lavar alguna vez pero la he medio estropeado porque se me abrió y bueno, fue una odisea. Lo que es el producto está genial, a mí me ha encantado. Se difumina muy bien, no es muy cubriente pero lo que es para iluminar lo que es esa zona está genial. La comodidad de la esponjita también. Lo único que yo lo que haría, señores de Maybelline, es hacer la esponjita que se pueda quitar y poner para poderla, lavarla bien porque si no es una guarrería. Yo no la he podido sacar de ahí, bueno, ha sido peor el remedio que la enfermedad. Mejor que lo hubiera dejado. como estaba. Así que nada, y que está muy bien también el hecho de que lo vas dando las vueltas y vas subiendo lo que es el producto y se termina completamente. Entonces, lo que es el formato está muy bien pensado. Pero ya os digo, el tema de la esponjita sí, no es buena idea. Volvería a repetir con él si cambiaran el tema de la esponjita. Mientras no lo cambié, no lo voy a repetir porque no me gusta llenarme de bacterias. Yo utilizo la Beauty Blender pero cada vez que la utilizo la lavo. Los pinceles, sobre todo lo del tema de bases, los utilizo y los lavo. Entonces, soy un poquito exquisita para esas cosas. Así que nada, que no volveré a repetir aunque el producto es muy buen producto. Ya he terminado con los productos que tengo acabados pero no me gusta volver a enseñaros cosas que ya os he enseñado en otros vídeos. pero tengo aquí dos cositas que me gustan mucho y que he repetido por segunda vez y que os voy a enseñar así de pasada porque ya ya os la he enseñado y he hablado más detenidamente en otros vídeos incluso en el blog entonces no voy a extenderme mucho, ¿vale? He terminado estos dos productos. Sí, he terminado el el serum Idaliz de Stila Uder me ha dado mucha pena porque es muy caro y me sienta genial en mi piel. Llevo utilizando este producto pues dos años, ¿vale? Entre este y otro pequeñito que fue el que me compré primero y no es que me lo note yo es que me lo nota la gente la sobre todo cuando me vas maquillada, claro. La luminosidad que tienes en la piel que vale que para la edad que tengo voy a hacer 37 años dentro de poquitos meses y tengo la gente me dice que tengo la piel muy bien, ¿no? Yo me la noto muy 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 luminosa y muy fresquita, no sé cómo deciros, como muy sana, ¿no? Y es gracias a este producto porque de hecho desde que empecé a utilizarlo es cuando he notado yo el cambio y me la han notado los demás, ¿no? No voy a repetir esta vez con él porque me he comprado uno de más que ya os enseñaré que es muy parecido a este, más que nada también para que la piel respire un poco, digamos que no se acostumbre tanto porque ya llevaba dos botes seguidos y bueno, es un producto muy caro pero a mí me gusta invertir en tratamiento más que en maquillaje, en maquillaje me da igual utilizar productos de Moua, de Essence, de Catrice, hombre, me gustaría tenerlo todo de MAC, de NARS y esas cosas pero bueno, como todo no se puede, yo prefiero preparar bien mi piel, digamos que el lienzo donde vayamos a poner el color sea un lienzo que esté limpio, que esté impoluto, ¿vale? porque pongan lo que pongas encima de ese lienzo va a quedar bien, entonces es lo que me gusta en mi trabajar la piel, por lo menos yo os digo que lo que pongas encima luce más, ¿no? Entonces nada, sí es caro pero para mí me ha parecido la pena y hay gente que sé que no le gusta porque no le hace nada pero en mi piel sí, entonces yo os cuento mi experiencia. Y la crema hidratante esta de Ami, que ya es el segundo bote también que llevo, también volveré a repetir con ella porque aunque ahora estoy utilizando otras, por lo que os digo, para que la piel tampoco se acostumbre mucho, yo pienso que es una crema hidratante a la que siempre voy a recurrir, que siempre voy a tenerla ahí porque matifica muy bien la piel, es ideal para aplicarla antes de maquillarte, a mí eso es hidratar, hidrata lo justo, siempre y cuando te apliques, buh, estoy hoy, siempre y cuando te apliques antes pues un buen serum y te tenga la piel bien hidratada, ¿no? Entonces nada, sobre todo si tienes que maquillar a alguien para llevarla en el maletín está genial, porque vale para todo tipo de piel, aunque aquí ponga que es para pieles mixtas grasas, yo la he probado en pieles secas y funciona bien, así es que nada, que volveré a repetir con ella. Bueno chicos, pues hasta aquí todo por hoy, han sido bastante cosillas que tenía, de maquillaje no he terminado mucho, la verdad, estoy ahí ahí con mi proyecto de no desaparecen, se acaban, me quedan dos cositas ahí que estoy intentando terminarla y nada, que da gusto, da gusto terminar cosas, aunque bueno, también ya he subido el vídeo de que hay algunas cosas que se caducan, por eso mismo hay que utilizarlo, comprar las cosas, utilizarlas, comprar con cabeza y ya sabemos que un colorete no lo vas a terminar si tienes 15 coloretes, ¿no? Puedes que lo cojas uno con muchas ganas y al final lo termines, pero no suele pasar, pero con las cositas de tratamiento y cosas así en crema que sí pueden caducarse y ponerse malas, pues hay que gastarla, así que nada, que nos vemos en el próximo vídeo y con besitos muy fuertes a todos. Adiós.